El equipo de Coras es un equipo de profesionales, en la Gran Madrid jugamos profesional en diferentes categorías, tercera, segunda, primera división. Y bueno, nos hemos conformado este grupo para poder tener actividad, porque bueno, después de que terminas tu carrera, ahora sí que profesional, bueno, también viene el gusto, sigue el gusto por el fútbol y bueno, es una manera de seguir haciendo amigos, la manera de divertirte y poder disfrutar. Y bueno, también aprovechamos, todo esto nos sirve para hacerlo, no nada más lo hacemos en la Gran Madrid, sino también viajamos a tener este tipo de encuentros. ¿Cómo surge la idea del equipo? Bueno, la idea surge ya hace mucho tiempo, este equipo tiene 25 años de fundador, no soy de los fundadores, pero me he integrado, después de que terminé mi carrera, me he integrado a este grupo y que ha trabajado bien, están haciendo las cosas bien y vamos mejorando, ¿no? Cada año que va transcurriendo, también tenemos más nuevos integrantes, entonces vamos haciendo una mezcla, porque bueno, esto se tiene que renovar, realmente algunos estamos ya con cierta edad y tendrán que venir jóvenes y estamos tratando de hacer esa renovación bien y bueno, pues bien establecido, ¿no? Tenemos nuestro grupo registrado, hay una C, tenemos nuestro reglamento, tenemos todo lo que tiene que necesitar un equipo, digamos, profesional, pero a este nivel. Muy contento que se realizó este partido contra aquí, contra una gran leyenda, Marcelino Bernal y los coros de Tepic. Muy contento y fue diversión, el partido lo ganamos, pero no se trata de ganar, se trata de divertirse y muy contento. Ahorita tenemos nuevos refuerzos, nuevos compañeros que vinieron a apoyar a mi selección, ya tenemos un año con el equipo, con nuevos refuerzos y como somos del Valle y vamos con todo a disfrutar el fútbol. Es algo que se ha hecho tradición ya por tanto tiempo y bueno, pues me ha tocado la oportunidad y he tenido el tiempo y el espacio para poder brindarles la oportunidad de que vengan a participar acá en estos partidos amistosos que se llevan a cabo. Son nueve días de andar de gira, ahorita ya es el último partido, no, mañana tenemos el último partido en la Ekel Sinón y bueno, pues ahí estamos trabajando en esto, hay una buena relación de amistad con todos ellos. Quiero dar las gracias a las personas que me han ayudado, al señor César Gutiérrez, más conocido, Carnitas Aguayo, Taquisa Uribe, el estilo Michoacán, al señor José Luis Castillo, gracias. Gracias y quiero mandar también un gran saludo a toda esa gente que nos ha apoyado del Valle de San Fernando, todo el norte de California y mandarle un gran saludo a mi sobrino Jaret. Este es para ti Jaret, hasta el estado de Colima, gracias y a toda esa gente que nos ha apoyado y en Michoacán.